Mamarre, 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 mamarre Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole al dembow que se bota Y yo posteo aquí con esta nota La mire y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita Tú, ya tienes 18 entonces estás en ley Quiero acamparle en tu montaña de calle Que el librote es a los 16 Ok, andamos en el dembow con el fucking Charlie White Es que tú eres una maldita desgracia Como dice Celia Cruz con la bamba colora Me tiene sudando frío, no quiero mirar más nada Y se le marca el camelto a la condena Dije el diablo, Dios te reprenda Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entiendas Yo te voy a hablar claro, mami, no es pa' que te ofenda Pero por ti que me jodan, eso es mi hacienda Y es que no sé chica y yo acá pensando Porque no mejor ya de vez en cuando Empezamos tú y yo estar troqueando Porque aquí me tiene mirando, mirando y mirando Como lo mueve esa muchachota Metiéndole el dembow que se bota Y yo por ti voy aquí con esta nota La mira y rebotan, 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 rebotan Como lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita Tú jugabas bolívoro, tú eras atleta Porque tienes la gondola de mulo y la de chuleta De la cintura al tobillo y ya me tienes el martillo Saliendo a saber qué es lo que pasa por el cartoncillo Bájale mami como 7500 Me tienes en estado de aborrecimiento Si tú me das un break yo te voy a hacerle un cuento Quieres conocer a Junito yo te lo presento Más rayos puertas que presión Cómo se le manca el pantalón De la camisa le explota el botón Y por ti yo voy con los ogros Voy a bate a comer lechón Hija el diablo, Dios te reprenda Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entiendas Yo te voy a hablar caro mami, no es pa' que te ofenda Pero por ti que me jodan, eso me hacienda Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole al dembow que se bota Y yo por ti voy aquí con esta nota La miro y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Y ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole al dembow que se bota Y yo por ti voy aquí con esta nota La miro y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Y ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita Te quedo fino, quino Dan, tala movie, charlie way El guayna, 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 guayna El eslogan que no puede fallar Pa' que vayan pa' la discoteca A menear, el menor El chorichori, chorichori, el chorichori, chorichori Mamarre, 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 mamarre Amarre, mamarre, mamarre Amarre, mamarre, mamarre Amarre, mamarre, mamarre